Vale, pues si os parece empezamos y ya que el resto del mundo se vaya entrando poquito a poco. Bueno, yo quería primero presentarme yo, encantada, yo soy Laura, soy la delgada de formación de Equipo Europa Cataluña y quería dar la bienvenida a todo el mundo que se está conectando ahora para lo que es la segunda sesión del ciclo de oportunidades. El cual estrenamos hablando sobre las prácticas en la Comisión Europea, que de hecho tenéis colgado el vídeo en el YouTube de Equipo Europa. Y hoy de la mano de Enric, que ahora os cuento un poquito más sobre él, vamos a hablar sobre otras becas, cursos y oportunidades dentro de la EU Bubble. Contaros que Enric es graduado en filosofía, que tiene un máster en diplomacia y función pública internacional con especialización en la Unión Europea y que ahora está haciendo el máster de estudios globales de Asia Oriental, de la Universitat Autónoma de Barcelona y que también ha hecho múltiples cursos sobre la Unión Europea. Que ha hecho prácticas en la Embajada de España en Japón y en la sede central del Ministerio de Asuntos Exteriores y que hoy en día es técnico del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, donde verifica subvenciones. Entre ellas los fondos FEDER, que bueno, no sé si nos vas a contar un poco más sobre eso, pero son los fondos europeos para el desarrollo regional. Contaros que va a hablar aproximadamente durante media horita y luego dejamos unos 15 minutos, y bueno, si lo necesitáis un poquito más y Enric nos deja, para preguntas. Las preguntas las podéis dejar por el chat ahora o luego en ese tiempito podéis levantar la mano y podéis compartir, como veáis. Aníbalos a participar mucho, a preguntar lo que queráis, a no tener miedo a preguntar cosas que pensáis que deberíais saber. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Aquí como para compartir experiencias, compartir saberes y fortalecernos un poco en colectivo. Contaros que esta sesión también va a ser grabada y que también la subiremos a YouTube. Lo digo por si alguna persona hace alguna intervención y prefiere que eso no salga en la grabación, que nos avise que no hay ningún problema. Y nada, simplemente agradecerte Enric que estés aquí, que nos compartas todos tus conocimientos al respecto y al resto también que acabéis vuestro fin de semana aquí con nosotros, aprendiendo un poquito más sobre la Unión Europea. Y nada más, muchas gracias a todos. Enric, todo tuyo. Vale, buenas. Bueno, ya me han presentado así que no voy a decir más sobre el tema. Yo básicamente lo que voy a hacer es, no es tanto sobre la Unión Europea, sino es un poco sobre becas en el mundo internacional. Ya hice una así más en pequeño, en petit comité para Cataluña hace ya un tiempo y lo mío son becas y oportunidades en general. Y básicamente son consejos y herramientas que yo utilizo y aparte poniendo de cada uno de ellos ejemplos para que veáis que no es tan complicado como mínimo encontrar las oportunidades y que hay más oportunidades de lo que la gente suele pensar, ¿no? Entonces yo hace poco tuve una charla de esto de Linkedin, luego explicaré por qué recomiendo tanto Linkedin, pero tuve una charla en Linkedin con una persona que era un jefe de una organización internacional y que trabajó para la Unión Europea que para ayudar a la gente a encontrar trabajo da pequeños tips individualizados a cada uno sobre qué pasa, por qué no conseguimos oportunidades. Y básicamente me dio dos consejos que para mí a día de hoy son bastante importantes y los sigo mucho y desde que los sigo he conseguido tres entrevistas de trabajo en una semana. Entonces son creo que muy importantes. Uno me habló del Applicant Thacking System, que es un sistema de recursos humanos que utilizan bastante y que lo que hacen básicamente y sobre todo lo utilizan en el mundo europeo, es si hay una oferta de accounting o de cualquier tipo de palabra clave que exista, si tú en tu currículum esa palabra no aparece, tu currículum no va a ser ni visto. O sea, es un sistema que lo que hace es filtra por palabras y elementos clave. Pueden ser competencias o pueden ser tipos de estudio, pueden ser años de experiencia, puede ser formación, puede ser cualquier característica que normalmente lo pone en las bases de la convocatoria del empleo o de las becas. Si en las bases de las becas te pone una palabra clave como contabilidad, esa palabra contabilidad de una u otra manera tiene que aparecer en tu currículum. Si no aparece y está en lo de core competencies, olvídate, no lo van ni a ver. Muchísimas veces nos desanimamos muy rápido porque no hemos introducido todos los elementos que la convocatoria considera básicos. Y esto pueden ser tanto como hard skills como soft skills. Es decir, pueden ser tanto competencias duras en el sentido de soy bueno en Excel como en trabajo en equipo. Si no aparece trabajo en equipo, no vais a tener nada. Él le llamaba a este concepto, le llama mirroring, que básicamente es hacer un copy-paste de lo que pone la convocatoria adaptándolo a tus capacidades. Es hacer un espejo de la convocatoria en tu currículum haciendo esta técnica. Yo desde que hago esto, al menos donde yo en el mundo que me muevo ahora, que es el de las subvenciones y subvenciones europeas, ahora seguramente empezaré a trabajar en otro lado que llevaré el tema de los nuevos fondos europeos que llegan a la Unión Europea y verificarlos y tal. Desde que he hecho esto, es bastante más fácil conseguir una entrevista de trabajo. No hablo de becas. Entonces, os voy a dar unas herramientas generales que yo utilizo de LinkedIn y porque las generales, entre las que está LinkedIn y otras muchas que son buscadores genéricos sobre becas, dónde se pueden encontrar oportunidades en general. Y luego hablaremos de ejemplos concretos. Una que yo recomiendo mucho es LinkedIn, como he dicho antes. En LinkedIn es muy importante seguir a perfiles, a perfiles de personas que normalmente se dedican a hacer semanal o a veces diariamente recopilación de oportunidades internacionales en agencias, agencias europeas, agencias de la ONU, agencias de agencias, en ONGs, en empresas. Esta gente publica mucho que, sobre todo yo, lo que más lo encuentro es en temas de derechos humanos y en cooperación. Pero porque yo, básicamente, como siempre busco sobre estos temas, LinkedIn ya me va recomendando a estas personas. Ya me va recomendando este tipo de publicaciones. También es muy recomendable tener LinkedIn como una herramienta de tener el máximo número de amigos posibles y que esos amigos, bueno, amigos en el sentido de Facebook, pero profesionales en el mundo de LinkedIn estén relacionados con la temática o el camino profesional que vosotros queráis hacer. O sea, si a vosotros os interesa muchísimo, no sé, un país en concreto, tener a gente sobre ese país. Si os interesa una temática concreta, tener a personas sobre esa temática concreta. Lo que haréis, básicamente, es que el algoritmo que dirige LinkedIn, que es parecido a lo de Facebook y Twitter, te va a sacar oportunidades que, de otra manera, no te saldrían. ¿Vale? Luego, también es muy importante seguir a instituciones. Las instituciones, lo mismo digo. Instituciones que estén relacionadas con el ámbito de actuación que tú quieras dedicar al futuro. Es decir, yo soy muy apasionado por países asiáticos, pues sigo a empresas privadas asiáticas, sigo a jefes de recursos humanos asiáticos, sigo a instituciones que se dedican al mundo de Asia y sigo a personas y perfiles que se enfocan mucho en el mundo Asia. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a Asia. Y muchas veces me saltan ofertas sobre esa zona, que es bastante fácil de que te lo recomiende LinkedIn. Solo que busques varios días seguidos las mismas localizaciones, lo que te saltará en LinkedIn será sobre eso. ¿Vale? O sea, será sobre ese país o sobre esa temática concreta. Yo, vamos, en tres días ya me salieron un montón de oportunidades. Luego, hace poco, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado, bueno, ya existía, la unidad en funciones internacionales. Si ponéis unidad de funciones internacionales en LinkedIn o salta, y es, también veréis mucho la publicación de un chico que es el que lo hace, que está en el Ministerio, en la sede central, que básicamente lo que hace es recopila, su interés es básicamente que hay españoles en las instituciones europeas e internacionales. Entonces, recopila de todas las categorías profesionales e incluso becas, recopila ofertas de forma semanal con un boletín que hace mucho tiempo que hace el Ministerio, pero también recopila otras que las dice el mismo día que salen. Si no te quieres esperar hasta el final de la semana y lo quieres ir preparando, ya cada día te publica. Hay algunas que incluso no salen en el boletín. O sea, y es bastante importante esta de unidad de funciones internacionales porque hay muchísimas ofertas que algunas incluso son informales. En el sentido de, ha salido esto y lo comenta el chico, como, bueno, mira, ha salido en esta empresa pero no se interesa porque es importante para España o es una empresa española y entonces le interesa que haya españoles, básicamente. ¿Vale? Luego, otra herramienta que yo utilizo más, que esta es más de Cataluña, pero se llama el CIDO, que es una herramienta que es un buscador de oportunidades, básicamente en el ámbito de Cataluña. Pero en el CIDO también podéis encontrar, es todas las ofertas de empleo público y becas públicas que se convoquen en el ámbito catalán o español salen ahí. ¿Vale? Muchísimas de ellas. Hay otras que evidentemente no salen, pero hay muchísimas de ellas que salen ahí. Os voy a poner un ejemplo de esto, por ejemplo, el FIAP, que es una agencia de cooperación de, bueno, una agencia, es una parte de agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, publicó hace poco un técnico de proyectos en prácticas, por cierto, que no lo he dicho, todas las prácticas de las que yo voy a hablar son remuneradas. La remuneración, si es justa o injusta, lo consideráis vosotros, pero todas las prácticas que yo voy a poner como ejemplo son como mínimo remuneradas. Mucho o poco eso ya que cada uno lo valore. Estaba por lo del FIAP. Publicó esta de técnico de proyectos que da unas prácticas alrededor de unos 23.000 euros anuales en Bruselas y en Madrid. Yo estas me enteré a través de este buscador que lo podéis utilizar, está en catalán, pero también se puede poner en español, y es un buscador donde te salen un montón de ofertas laborales, sobre todo en el ámbito de Cataluña, todas las que se convocan en Cataluña, pero si vais al apartado de subvenciones, ahí te salen muchas becas y prácticas remuneradas en el ámbito, bueno, lo comparten ahí por el chat, en el ámbito estatal. Yo me he enterado de bastantes a través de ese mecanismo. Luego, la más recomendable cuando se quieren buscar, para mí, oportunidades en instituciones plenamente europeas, es el Eurodesk Opportunities. Ahí te pone, no solo, una barbaridad, todas las agencias, que algunas son muchísimas agencias de la Unión Europea, que yo algunas cuando las he descubierto, yo pensaba, no sabía ni que esto existía y que la Unión Europea tenía una agencia sobre este tema, y te dice los plazos en los que se abre, incluidas las clasiquísimas, que son las Schumann y las Blue Book, que son como las muy clásicas, pero yo que, por ejemplo, estoy muy interesado en la Agencia Europea del Ferrocarril, en ese buscador tú te enteras cuándo se abre. Él te dice, más o menos se abrirá tal fecha, y si te pone Coming Soon es que falta tiempo. Te pone Coming Soon y ahí encontrarás un montón de oportunidades en un montón de agencias europeas y que te dicen todos los requisitos, muchas veces no tienes ni que acudir a la propia web para enconzarlas, etc. Este es el que más recomiendo a quien esté muy interesado en la Unión Europea, pero como ya digo, es mejor tener el objetivo claro, no mirarlo en general, sino decir, vale, yo quiero ayudar en el Parlamento, pues miro las del Parlamento y todo lo que esté relacionado con el Parlamento Europeo. Quiero una agencia, la agencia del medicamento, me fijo en la del medicamento. Ahí las tendréis todas, pero es mejor focalizar. Si abarcas mucho, es muy complicado conseguir algo. Luego, otra que es, que aquí también son oportunidades para jóvenes, que es la de 18 y 19 años, que seguro la conoce todo el mundo, es la de INJUBE, el de INJUBE, que es el Instituto de la Juventud, que está allá en Madrid. Ahí publican muchísimos cursos que se hacen de forma gratuita, muchísimas becas, todas las becas que se... Por ejemplo, no sé, la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores hay del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, bueno, la del Ministerio de Asuntos Exteriores salieron para las becas que se hacen, que las convocan a la Escuela Diplomática, las publicaron ahí. Lo que pasa es que tenías que tener el Máster de Estudios Europeos de Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática, pero tienes publicadas muchas becas y cursos y oportunidades laborales para jóvenes, de todo tipo. O sea, muy variadas y es muy parecida al Eurodesk, pero solo para jóvenes. Creo que lo máximo son 30, 35 años. No he visto oportunidades laborales para más de 35 años. Ahora, si no recuerdo bien. Y lo bueno de Inyuve es que publica muchas veces ofertas privadas. Es decir, si el Banco Santander convoca unas becas concretas para un ámbito de actuación, creo que fue ayer o hoy que vi que publicó sobre el ámbito de la cultura. O sea, si alguien se quiere dedicar a la gestión cultural, pues ahí también te anuncia que hay becas de gestión cultural. Y el Banco Santander hace este tipo de becas que son remuneradas, te informa, te dice cómo te tienes que apuntar, te da un pequeño resumen sobre lo que será la beca, lo que consiste y a partir de ahí tú decides si aplicas o no. Entonces, estos son los cuatro buscadores principales que yo busco. La herramienta más eficaz para mí es LinkedIn. LinkedIn en el sentido de conocer las oportunidades, no de encontrarlas. No conozco a nadie que haya encontrado una oportunidad laboral de una entrevista a través de LinkedIn. Pero sí que es cierto que es una herramienta muy buena para saber las oportunidades, dónde se están moviendo y cuáles son los ámbitos más calientes en determinados momentos. Y si te interesa mucho un tema, te vas a dar cuenta rápido de que el propio LinkedIn te la recomienda. Entonces, yo luego me he planteado algunas, me lo he dividido las becas que yo conozco en tres ámbitos que son internacional, nacional y bueno, yo lo he dividido con Cataluña. Pero las de Cataluña las diré muy por encima, pero lo que creo que podéis hacer en el resto de España. Las internacionales básicamente son las Schumann y Blue Book de la Unión Europea, que estas son las clásicas, las que todo el mundo solicita y son recomendables. La remuneración no es muy alta, tengo compañeros que las han hecho, están muy contentos y luego han tenido muchas oportunidades a posteriori, pues siendo asistente de un europarlamentario, siguiendo con una beca de un lugar a otro y saltando de una a otra, porque sobre todo han aprovechado mucho el hacer contactos. Luego, unos programas que a mí me parecen súper interesantes que son en el ámbito internacional, que son los Junior Professional Programs, que para mí son de los proyectos más interesantes porque están muy bien pagados, no eres becario como tal, sino que eres un profesional pero con poca experiencia, que hay que diferenciarlo mucho del becario. El becario se supone que tiene que aprender, el Junior Professional no tiene que aprender, es un profesional que acaba de empezar su carrera profesional, pero no le tienen que enseñar, tienen que saber desarrollarse y llevar a cabo lo que es bueno en sus competencias. Entonces, las que para mí son las mejores y yo digo las que para mí son las mejores de las que yo he encontrado son las Junior Professional del European External External Action Service, bueno, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, estas te pagan unos 1.500 euros al mes, luego te dan un montón de reembolsos por el tema de alojarte en otro país, por los vuelos, etcétera, 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 y incluso te ayudan si tienes familiares con los que te tengas que ir. O sea, están muy bien, son muy competitivas, se abren creo que es una vez cada dos años, son muy competitivas y son dos por país. Son muy pocas, pero son de las, para mí, en cuanto a Servicio Exterior de la Unión Europea, son de las mejores. Hay que currárselo bastante, la verdad, no es por desanimar, pero si solo que nos presentemos los de aquí, ya habría que competir contra 25 personas. Ya, ya, aquí, ya sería muy complicado, o sea, es lo que os digo, si en el Giro Profesional pones esas características, intentad las poner, ¿vale? Otro de los que yo he conseguido muy, muy bueno es los del Action Development Park, ¿vale? Esto como, esto me interesa a mí personalmente, yo os las comento, porque están ahí, o sea, no es condonada y quieren quedarse presente y competimos y a ver quién es mejor y quién gana, ¿no? Las del Action Development Park son muy, muy parecidas a las del European, a las del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, con las mismas características, pero con un periodo de tiempo más largo. Las Junior Profesional de la Unión Europea son dos años. Estas son hasta tres y con la, además te lo ponen las propias convocatorias, se abrió en junio de hace dos años, ahora hace tiempo que no se abre por el tema COVID, o sea, con el tema COVID, tened en cuenta que los plazos que yo os diga a lo mejor están como trastocados, o sea, porque hay gente que dejó de hacer prácticas y entonces ahora lo vuelve a hacer, ¿vale? Estas duran tres años, pero te, me sale en catalán, te, te, te fuerzan, no, no es la palabra, te, te dicen, ¿vale? Que, que apliques mucho a las solicitudes internas que pueda haber dentro del Banco Asiático de Desarrollo, ¿vale? Porque les interesa que si te están formando o eres un junior professional al que le van a pagar durante tres años, les interesa que te quedes y que te van a destinar alguna de las oficinas que tienen repartido por todo Asia. es el Banco Asiático de Desarrollo, pero España es miembro, al ser miembro se puede solicitar, hay otras nacionalidades, si eres latinoamericano o de otros países de la Unión Europea, no todos los países de la Unión Europea lo pueden solicitar, lo digo porque no es la misma que las, que las Euro Professionals, los Euro Professionals solo pueden solicitarlas, europeos, estas las pueden solicitar miembros de los países que componen el Banco Asiático de Desarrollo, entre los que está España, lo digo por si hay gente de diferentes nacionalidades que lo miren. Y luego están las del World Bank, que para mí también eso es otra de, bueno también, hay otras que son mucho más complicadas, las del World Bank son prácticamente idénticas, prácticamente idénticas a las del Banco Asiático de Desarrollo. Luego sí, otras que son muy, muy competitivas porque no se abre mucho, son unas que yo he solicitado en dos ocasiones, pero estas son de las más competitivas que hay, que es la de la Organización Mundial del Comercio. También es un programa de Junior Profesional que tienes y que en este incluso te recom... Bueno, me recomendó un profesor que era experto en la Organización Mundial del Comercio que si tenías alguna carta de recomendación o así, pues era bastante mejor porque es que si no, no iban a ver tu currículum. Es así, o sea, había un poco de esto, de saber tener las conexiones necesarias para poder llegar al menos a tener la oportunidad de una entrevista. ¿Vale? Luego, yo tengo otras que para mirar por las agencias diferenciadas en la Unión Europea está el EPSO. El EPSO es como el buscador genérico de oportunidades laborales y oportunidades y oportunidades, sí, de oportunidades laborales dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Lo que creo que falla muchas veces y no están reflejadas todas las veces las oportunidades laborales que se abren sobre todo en el extranjero. Yo digo, hablando desde España, si vives en Grecia, pues a lo mejor no, pero hablando desde España, muchas de esas oportunidades que tú buscas fuera, porque yo las busco fuera de la Unión Europea, no salen. Entonces, ¿cuál es mi recomendación si tenéis un país de destino que os interese mucho por el motivo que sea? Por ejemplo, a mí me interesa mucho Japón o me interesa mucho Corea o me interesa mucho China o me interesa mucho India. La Unión Europea tiene delegaciones en esos países. Han abierto prácticas remuneradas, sobre todo, sobre todo, si pone compulsory traineeship, no las miréis, son no pagadas. ¿Vale? Nuevamente te pone paid traineeship y estas son las importantes. Pues estas muchas veces no las vas a ver reflejadas en el EPSO. Incluso oportunidades laborales en estas agencias no las vas a ver reflejadas en el EPSO o salen mucho más tarde cuando a lo mejor el que revisa los currículums ya no lo mira. Ahí viene otro consejo que me dieron bastante importante y que creo que es muy eficaz. Si veis alguna oportunidad y se acaba de abrir, en uno o dos días tirarla. Los que llegan últimos no suelen ser vistos. Les han pasado por delante unas 400, 200, 300, mil personas por delante. Al milésimo no lo miras con la misma cara que al primero. Ya está. Y sobre todo en el currículum tener dos, tres líneas donde se diga aquello que el empleador busca. Si te dice que busca alguien con la carrera de filosofía, pero si alguien busca un economista que ponga la primera línea soy economista y puedo hacer este trabajo y tengo experiencia en esta agencia dedicada a esto o en esta empresa que yo me dedicaba a esto de economía. En la primera frase tiene que estar porque le dedicarán cinco segundos a mirar tu currículum. ¿Vale? Entonces, consultar las delegaciones que más os interesen sobre estos temas. También, muy parecido a lo que pasa con las agencias en el exterior de la Unión Europea, están las de la Agencia Europea de de asistencia al refugiado. ¿Vale? Estas que están, por ejemplo, en Grecia, están en Italia, todas estas también muchas veces, no sé cuál es el motivo, pero muchas veces no aparecen en EPSO. Yo que me interesan estos temas me doy cuenta que han salido ofertas laborales en Grecia, por ejemplo, de la EASO y no estaban en el EPSO. Y el EPSO es como lo miraba y ahí te saben pues las que nuevamente para ser funcionario y las clásicas, pues no sé. la agencia, la pasé el otro día por el Grupo de Cataluña, pero era la Agencia Europea de Auditores, pues esa la publican en el EPSO porque son como unas para, son muy generales, ¿no? Como en el Tribunal de la Unión Europea, ¿vale? Pues estas son muy generales o las Schumann o las Blue Book, estas salen ahí, pero muchas otras que son mucho más específicas y que vienen a rellenar básicamente una necesidad específica de esa oficina que le ha sumado un poco de presupuesto y dice, ¿qué hacemos? pues abrimos una beca, lo hacen y de hecho funciona así muchas veces. La abren y entonces si no la sigues de forma reiterada no te vas a enterar y nuevamente son, también lo tengo que decir, son con periodos de tiempo muy cortos. O sea, tienes dos semanas para darte cuenta. Si no te das cuenta, mal. Se te va a pasar. O sea, si te interesa, míralo al menos una vez a la semana, las que te interesen. ¿Vale? Luego también hay muchísimas ONGs que ofrecen prácticas remuneradas. ¿Vale? Esta es como, lo vuelvo a repetir, lo que más recomiendo para enterarte de todas las ONGs que hay es a través de los perfiles de LinkedIn. ¿Vale? Pero hay muchas que son remuneradas y son de organizaciones internacionales como es UNICEF. Pero hay otras que son empresas privadas como yo, por ejemplo, sigo a AccessNow. Que AccessNow es una empresa que se dedica al control de hacer una sociedad mucho más transparente en cuanto al manejo de datos. ¿Vale? A la gestión de datos. Pues como me interesa mucho, me fijo mucho en esa empresa y me focaliza ahí. Pero son ONGs que abren muchísimas oportunidades y que muchas son remuneradas. La gente tiende a pensar que ONGs no están remuneradas y no, remuneran y remuneran muchas veces muy bien, incluso a veces mejor que lo público. Así que no está mal mirarlo de vez en cuando. Luego, también está el voluntariado europeo, que el voluntariado europeo también es pagado. Es una opción. No es lo más profesional, pero es una opción. Y de hecho, queda muy bien en los currículums y en Europa me han dicho saber que, o sea, me han dicho muchas veces que queda muy bien saber haber hecho voluntariados. Queda muy bien y sobre todo actividades sociales que vengan a mejorar la situación de la comunidad. Luego, también en consultorías de derecho público o consultorías de política pública. A mí me vienen a la cabeza, por ejemplo, tenía yo apuntado que las miro bastante, son la de Vinces, que estas suelen pedir para ser becario con ellos, suelen pedir que tengas la doble titulación, creo que es de derecho y comun... Bueno, muchas veces es derecho y otra, derecho y ciencias políticas o derecho y comunicación. Suelen pedir entre estas, pero es de las más reconocidas y bueno, están bastante bien. Tienen sede en Bruselas, entonces una vez te mueves por Bruselas ya es bastante más sencillo. Luego está Creab, que también es una agencia de una consultoría pública que también ofrece prácticas remuneradas. Para mí no mueven remuneradas, pero son prácticas remuneradas en Madrid y también en la Unión Europea y creo recordar que también en Barcelona. Yo he visto un par de veces en Barcelona. Luego, hay muchísimas empresas, yo os pongo dos, Ágoda, que es como el booking asiático, también ofrece prácticas remuneradas, por ejemplo, es en el ámbito internacional, en el ámbito del turismo, pero las ofrece. Luego tengo la siguiente categoría que yo he hecho es las becas nacionales que para mí son las mejores. Yo os diré las que son para mí las mejores dentro del ámbito estatal y que son de ámbito estatal. Son las becas ICEX que es la de hacer el máster que dura en total son tres años. Es hacer un máster que es un MBA que es público con una competición muy dura que hay que prepararse muy bien sobre todo la parte de los psicotécnicos. No son sencillitos. Son para eliminar y eliminar con bastante rigor. Luego es un año de estudios. Bueno, estudias el año, te vas un año a una oficina de ICEX en el extranjero y luego haces un año en una empresa privada que normalmente concurren y el ICEX valora cuáles son las mejores y todas ellas durante estos tres años sobre todo si vienes de fuera de Madrid te pagan una parte y luego mientras te vas en el extranjero te pagan un salario básicamente porque se cobra muy bien en el ICEX cuando haces estas prácticas. Es de las que más recomiendo yo. Luego están las becas a decir de cooperación al desarrollo que estas salen cada año ahora ya llevan bastante tiempo salieron el año pasado este año pero como ha habido estas limitaciones de que hay muchos países que no salen y los míos que a mí me interesaban no salieron este año no me las mire bien la verdad entonces no soy más especialista pero las he solicitado bastantes veces y son las de becas a decir suelen salir entre febrero y marzo ¿vale? y es para irse a cualquiera de las a cualquiera de las agencias a decir en los países del mundo y ahí las solicitas tienes que presentar un proyecto de qué quieres investigar y qué quieres mejorar y poco más bueno entregar un currículum etcétera mi recomendación enviarlo lo antes posible ¿vale? y si cualquier experiencia que tengáis relacionada con el ámbito de la cooperación mejor luego de ámbito nacional sé que hay algún sé que cada comunidad hay comunidades autónomas que tienen sus cámaras de comercio y estas cámaras de comercio por ejemplo me suena que la cámara de comercio del país vasco es bastante buena en cuanto a las becas que da para irse a otros países y que son del mismo estilo que el ICEX ¿vale? la andaluza creo recordar también que era bastante buena la de Cataluña o la de Barcelona no es nada buena pero estas dos en vuestra comunidad autónoma mirad si hay alguna cámara de comercio concreta y mirad sus becas y consultad sobre todo que no tiemble el pulso si os interesa algo enviar un correo una consulta una pregunta para decirle oye ofrecéis prácticas oye ¿tenéis una oportunidad laboral para jóvenes? porque muchas veces no la tienen hasta que les preguntes y dicen ah sí pues mira solemos abrirla en tal fecha lo que pasa es que no lo tiene anunciado en la web pues se lo pregunta y digo ah pues mira sí sí que está esta oportunidad hasta que no sale no la publicamos luego de ámbito nacional que la vi solo la he visto una vez que eran unas prácticas en la organización mundial del turismo en Madrid hay dos organizaciones internacionales muy importantes una es la del turismo y otra es la de migraciones tienen oficina y estas también ofrecen a pesar de pertenecer en cierta manera en cierta medida a un ámbito como de la ONU que no que no suelen ser remuneradas por eso no digo ninguna de la ONU sí que ofrecen prácticas remuneradas y si os interesa el tema del turismo de las migraciones tienen prácticas remuneradas la he visto en muy pocas ocasiones es de las que menos y no tienen una no es eso que dices llega enero y sé que las abren no las han abierto muy de vez en cuando yo no las he sabido encontrar la periodicidad sobre las que salen y luego me centro un momentito en el tema de Cataluña bueno ah no espera un segundo otra recomendación que tengo en el ámbito internacional bueno que es concreto de determinados países no sé si conocéis la empresa de trabajo temporal que se llama Randstad 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 Bélgica y Randstad Italia con más asiduidad de lo que yo pensaba publica muchas ofertas para trabajar por periodos cortos muy cortos de tiempo en agencias de la Unión Europea el otro día vi varias ofertas en en Bélgica y vi varias ofertas en en Italia y no pedían muchísima experiencia la verdad o sea creo que en esa pedían por ejemplo dos años de experiencia que es algo que es bastante asumible en temas que no son específicos de la Unión es decir vas a trabajar en una agencia europea pero te necesitan por ejemplo para un tema de contabilidad para un tema de administración general es una buena manera de entrar una vez entras en el circuito de de un empleo en una de las instituciones es mucho más fácil una vez ya has tenido la primera experiencia lo importante es conseguir la primera y si la primera tiene que venir por una de estas desviaciones de yo soy gestor cultural y hago finanzas bueno he entrado ahora voy a mirar dentro a ver qué hay que encuentro yo entonces recomiendo mucho mirar estas dos y sobre todo en Ramstad Italia y en Ramstad Bélgica muchas veces te dice quién quién de los captadores de recursos humanos lleva el proceso de selección si lo encontráis seguidlo en LinkedIn porque normalmente luego lo publica en LinkedIn y lo publica antes de que salga en Ramstad incluso a veces te dice si estás interesado pues te pone ahí como ahí súper moderno hit me up ¿sabes? envía un mensaje y hablamos o a ver si encajas o a ver si no encajas ¿vale? y que y no os tiembra el pulso le decís oye mira estoy muy interesado en esta oferta te hago llegar mi currículum y también lo voy ya lo he subido a través de Ramstad pero te hago llegar mi currículum y si y lo que yo hago también muchas veces es si no me cogen o no tengo oportunidad de entrevista les envío un mail les pregunto oye ¿por qué? ¿qué ha pasado? eso me han contestado dos veces pero lo he probado y he mejorado el currículum a través de de este mecanismo pero es que se me acaba el tiempo ya y bueno no te preocupes bebe agua yo creo que al menos estamos todos como súper atentos y podemos alargar un un poquitín más vale no si ya solo me queda lo de lo del tema de las agencias en Cataluña que lo único malo de las agencias en Cataluña para los que son de fuera es que es que es que piden catalán entonces si no sabes catalán no te en muchas no te van a coger y sé de otras agencias que pertenecen a los gobiernos regionales o a los gobiernos autonómicos que muchos de los requisitos que ponen es una permanencia en ese territorio durante un tiempo determinado demostrable el otro día vi una que era de la Cámara de Comercio Canaria pues la Cámara de Comercio Canaria para poder optar a sus becas te pedía poder demostrar que has estado tres años viviendo en Canarias si no puedes demostrarlo no vas a poderlo solicitar entonces de donde viváis mirad las agencias y mirad sobre todo este requisito porque suele ser bastante común las de Cataluña no suelen poner este requisito me vienen a mí o sea yo he puesto varias he puesto que también me viene bien para hablar de las que existen del resto o sea los gobiernos los gobiernos autonómicos suelen tener delegaciones de la Unión Europea delegaciones en Bruselas la Generalitat tiene una y abre prácticas y abre prácticas remuneradas y no remuneradas y son interesantes también existe el departamento de economía de la Generalitat tiene Acció que es la agencia pues de internalización de la empresa sé que no existe única y exclusivamente en Cataluña pero por ejemplo en la de Acció yo he visto un par que solo te pedían bueno solo español y alemán el catalán era secundario no lo pedían lo puedes solicitar y no te pedían ningún requisito para esto y están muy bien remuneradas al estilo de como son las de las del ICEX que son las que yo las que he encontrado hasta la fecha las mejores remuneradas luego también hay instituciones en Barcelona en Barcelona tenemos el IEMET que es el instituto por la Mediterránea que abre creo que es de los que más becas abre abre un montón ¿cuál es el problema? que no compites solo con Barcelona sino que compites con los de España compites con todos los que están en el área del Mediterráneo y cuestan bastante pero si te interesan temas árabes y de política alrededor del Mediterráneo son muy interesantes y te hacen hacer una carta de motivación que te la tienes que currar muchísimo porque también has de decir que investigación porque estás interesado en ese tema etcétera en Cataluña existe que es el área metropolitana de Barcelona tiene la MB que son unas oficinas tremendas que es como una mancomunidad de todos los municipios de Barcelona de muchos municipios alrededor de Barcelona y se han mancomunado y también convocan becas en el ámbito internacional sé que en otras comunidades autónomas lo hay parecido parecido y están muy bien de Madrid que sé que solo es uno pero de Madrid sé que hay también de este estilo que son no solo de la ciudad de Madrid sino de los pueblos de alrededor que se juntan y convocan prácticas mucho más humildes pero que tocan temas europeos porque los temas europeos como tocan bueno se ven afectados las políticas regionales se ven afectadas de forma diaria por las acciones que se toman en la Unión Europea pues es es bastante común verlas entonces para terminar y dar un consejo final o sea y como yo pongo yo pongo mi experiencia personal sobre cómo yo planteo mi futuro y cómo creo que se puede entrar o sea yo empecé haciendo unas prácticas muy pequeñas en la escuela diplomática en la Embajada de España en Japón que bueno son seis meses pero pequeñas de entrada por la parte cultural luego me fui a unas más políticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí esas experiencias ahora me han permitido gestionar fondos que son fondos europeos o sea gestionar verifico que estas subvenciones estén bien dadas ahora dentro de poco empezaré en otro empleo que básicamente será lo mismo pero del Departamento de Economía y que ahora ya sí son fondos son los famosos fondos COVID que llegarán de la Unión Europea y como los que gestionará la Generalitat entonces que no creo que sea una buena opción obcecarse solo que entrar a través de un camino mucha gente quiere entrar solo a través de un camino y hay muchas maneras de entrar a través de empresas de trabajo temporal si os vais a Bélgica o miráis ofertas desde aquí a través de EURES por ejemplo o miráis empresas de trabajo temporal como Randstad o de trabajo como INDIT en Bélgica hay muchas ofertas de trabajo que van que tocan temas europeos que son consultorías públicas que están en Bélgica y son muy buenas oportunidades para menos empezar a hacer contactos ver cómo se mueve ver cuáles son las mejores maneras para entrar a tener esa oportunidad no solo centrarse quiero esta beca que está bien que yo también tengo las mías que digo la voy a conseguir hoy o dentro de 10 años pero la voy a conseguir todo el mundo tiene la suya pero que no se cierren las puertas a poder entrar por otros lugares y eso y eso y eso es básicamente todo lo que lo he dicho muy rápido y me he dejado algunas cosas que ahora me estoy dando cuenta pero bueno básicamente es esto lo que quería yo comentar un poquito que no son os he dicho ejemplos concretos pero sobre todo los mecanismos y una cosa que se tiene que hacer mucho buscar un que la digo bastante esta frase pero buscar un trabajo es un trabajo o sea le has de dedicar muchas horas a buscar un trabajo y se nota y creo que se nota y no son tontos los reclutadores porque no tienen que serlo a la hora de se nota la desgana o no cuando tú envías el mismo currículum 10 veces se nota o sea si te interesa mucho una oportunidad haz un currículum específico que se note que quieres ese trabajo haz una carta de motivación que yo tengo un modelo pero la adapto a ese caso concreto que me interesa ¿vale? y sobre todo que esto también me lo dijeron en las europeas muchas veces os encontraréis o las que son más de ámbito europeo o sea de embajadas mirar en las embajadas también pero en las de embajadas os encontraréis estas preguntas que suelen ser como ejemplos de caso te dicen explícame una vez que tenías un termini un plazo para entregar una documentación y un trabajo y no llegaste a tiempo o si llegaste a tiempo ¿cómo lo hiciste? ¿cómo gestionaste el tiempo? todo esto hay que preparárselo muy bien y dejar un poco de constancia ya en la carta de motivación para que les entren ganas de verte ¿vale? y ya está creo sí y si ahora me preguntan pues contestaré a las preguntas bueno Enric yo creo que estamos todos ya como con el link abierto preparándonos para empezar a seguir a todo el mundo sí que han ido haciendo algunas preguntas por el chat sí que empezamos por ahí pero luego si alguien quiere levantar la mano y participar también puede hacerlo ¿vale? José preguntaba primero bueno haciendo referencia a una de las cosas que has dicho al principio que como se llama el encargado en exteriores que publica ese boletín semanal de vacantes en LinkedIn es que lo estaba buscando antes si buscáis esta de la de unidad de funcionarios internacionales os saldrá espera a ver si un segundo porque además lo lleva él y os saldrá o sea es que os saldrá porque yo lo descubrí así a través de seguir a esta que la descubrí por casualidad hacen un montón de seminarios sobre formación además el otro día publicaron cuáles son las mejores estrategias para ah mira creo que es este chico a ver es que he visto su foto aquí lo tengo Álvaro Sánchez Durán no digan es público no creo que me digan nada pero yo lo sigo y publica muchísimas cosas que están súper interesantes ¿vale? ahora ese señor va a recibir como mínimo 30 solicitudes de vista bueno 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 será mi culpa es que Dios mío es que yo lo descubrí por casualidad y la verdad hace un trabajo espectacular o sea lo recopila muy bien lo explica muy ameno que es muy es muy agradecido como lo he dicho la verdad vale luego Juan Manuel preguntaba que qué niveles de idiomas hay que tener como mínimo para ser un poco competitivo como a este nivel ¿no? para tener opciones o cuántos idiomas un poco que recomiendas tú he visto de todo o sea he visto que hay gente que ha entrado sabiendo 5 idiomas es una barbaridad y he visto gente con 5 idiomas que no ha entrado ¿por qué? porque yo creo que básicamente esa gente es gente con derecho y 5 idiomas pero que no se ha preparado el currículum bien o lo ha entregado tarde o cualquier otra casuística entonces la gran mayoría de las instituciones las instituciones europeas piden el idioma de trabajo que normalmente suele ser inglés en alguna ocasión francés y luego el del país si son lo que os decía antes si vais a las prácticas de alguna de estas oficinas pues en muchas es normal si está en Grecia pedirán griego si está en Italia piden italiano ¿vale? no siempre pero normalmente suelen pedir el idioma de trabajo y uno de los 27 porque no descartan a nadie ¿cuál es el idioma aconsejable? hombre si tienes un B2 o un C1 lo vas a petar más y si lo puedes acreditar mejor si no lo puedes acreditar no te suelen pedir acreditaciones pero si lo puedes acreditar yo como lo que hago es muchas veces cuando quiero cuando me interesa mucho una oportunidad yo hago una investigación exhaustivísima a través de internet de quién es el que lleva el proceso excepto que la convocatoria te ponga directamente que no se aceptará que eso llegue por otro lado mi consejo es que se busque a esa persona que lleva ese proceso ¿vale? entonces yo le hago llegar mi currículum con todo lo que yo puedo probar y que le interesa sobre todo si pide nivel alto de inglés yo le envío mi certificado C1 inglés si me pide no sé la carrera de económicas o la carrera de derechos de ciencias políticas le hago llegar el título junto al currículum claro y poniéndole cosas muy bonitas en el mail para que diga uy que majo este chico porque como mínimo puede que te dé un feedback que ya es interesante que te dé un feedback muchas veces lo máximo que vais a conseguir pero es mucho y no hay que desanimarse en cuanto a eso así que bueno lo del idioma sí cuanto más alto tengas el idioma muchísimo mejor y cuantos más sepas mejor sí, sí desde luego en la Unión Europea los idiomas de trabajo son inglés, francés y alemán que por ejemplo para las Blue Book tú puedes enviar la solicitud en cualquiera de esos idiomas y luego acreditar como tu lengua materna si no es ninguna de esas pero mínimo te piden que tengas al menos las Blue Book te piden que tengas un C1 de uno de esos idiomas de trabajo y ahí sí que te piden que lo acredites sí, sí pero o sea ya hay otros que me he encontrado que no te piden que acredites nada o sea te dicen no, dime qué idioma tienes y se va a notar porque luego tú tendrás que escribir una carta de motivación porque esto te lo piden en muchísimos lados y si no sabes hablar inglés o no sabes escribir inglés o francés o el idioma de trabajo que te piden se va a notar se nota a nivel en una redacción de dos páginas sí, sí es así vale luego Silvia también preguntaba si es necesario haber finalizado el grado universitario como para acceder a este tipo de becas para las pagadas sí porque la excusa la excusa que utilizan muchas instituciones europeas son las bueno esto de compulsory que son las obligatorias las becas obligatorias que normalmente son obligatorias para que tú obtengas el grado con esto del clavulón y que tienes que haber hecho unas prácticas y tal como son parte del grado la mayoría que yo me he encontrado son no remuneradas porque las otras en las otras que sí que son remuneradas y que te serías como una especie eres un feiní pero te consideran un profesional en cierta medida sí que te piden siempre te ponen graduado en tal o graduados en tal welcome cuando lo publica alguien de LinkedIn pero te pone que seas graduado si estás si eres no graduado no conozco muchas sí que conozco muchas pagadas de no graduados en ámbitos regionales o sea en Cataluña hay bastantes pues las que son obligatorias para sacarte el grado pues sí están pagadas no sé o sea yo me vino la agencia catalana del turismo por ejemplo no necesitas tener el grado o tienes que estar a punto de acabarlo o sea no puede ser en primero de carrera ya pero te dicen yo que sé que falten seis meses para terminarlo bueno normalmente suelen ser en créditos que falten tantos créditos para terminarlo pues esto lo puedes buscar y en la empresa privada que yo también lo recomiendo mucho es la empresa privada es más fácil que sean remuneradas si están relacionadas con el ámbito europeo porque en el ámbito europeo remuneradas y sin terminar el grado diría que hay poquísimas o que yo he sabido encontrar y miro muchísimo eso también vale y también ha preguntado que se obstaculiza mucho no tener un máster o sea si tienes el grado hecho pero no tienes un máster si eso crees que perjudica mucho como a la hora de conseguir este tipo de oportunidades claro es que yo lo que pienso es o sea esto es más una opinión personal no hay una carrera específica de estudios europeos como tal o sea como existiría estudios chinos o estudios japoneses entonces sí que creo que cuando te especializas un poco pero o sea hay un curso que no he dicho y que está pero para mí es fantástico o sea yo lo hice y es el curso de la escuela diplomática de la Unión Europea que convocan tres al año el año pasado se hizo online y eso benefició mucho si ves en Madrid recomiendo muchísimo que se haga es una especialización súper fuerte y yo en muchos aspectos aprendí más en lo que me hicieron este curso de dos meses y medio de tres horas diaria que en el máster y entonces no penaliza no penaliza no hace falta que tengas máster de hecho lo que te piden siempre es que tengas el grado pero si tienes si tienes un máster especializado en en derecho europeo o en cosas o en asuntos europeos evidentemente creo que tendrás más oportunidades pero es una opinión personal y normalmente en estudios europeos lo malo que toco al menos mi experiencia me dice es que tocas muchos palos no no te especializas en uno de la gestión diaria de la Unión Europea o sea un administrativo que hace un administrativo no lo sabes esto lo explica bien que yo he asistido que Jepso que seguro que lo conocéis tiene a veces cursos que explica o conferencias que explica cuál es el día a día de un trabajador de la Unión ¿vale? y ahí aprendes mucho sobre lo que hace y te das cuenta que el máster de lo que has hecho en el máster no has necesitado absolutamente nada de hecho para prepararte las oposiciones europeas yo de lo que toqué en el máster prácticamente nada o sea lo podía hacer o sea podría presentarme sin necesidad de tener un máster en derecho europeo sí que he encontrado algunas que son muy específicas que son en temas de ingeniería ingeniería informática ingeniería bioquímica para la agencia europea de medicamento y tal que sí que piden postgraduate studies de muy específicos sobre cosas no he encontrado algunas no sé qué moleculares que no sé no sé lo que es o sea no sé ni lo que es pero ya te piden un estudio después de la de la universidad o sea sí que he encontrado pero no creo que penalice si lo tienes mejor pero no penalice ok y bueno una aprovecha también han hecho otra que decía Judith sobre qué temas recomiendas un poco hablar dentro de una carta de recomendación o para unas prácticas en la UE como qué estructura recomiendas tú una página máximo una y otro párrafo vale en la primera decir claramente bueno la primera frase debe ser dear lo que sea o alguna cosa así en la primera es dejar claro quién eres y por qué encajas perfecto porque si tú en la primera no lo dices si tú en la primera línea no lo dices no se van a leer todos los parrafazos que tú le vas a meter luego tú en la primera tienes que decir yo soy Pepita y Pepita es economista joder soy muy pesado con el economista pero es que es el único ejemplo que viene ahora a la cabeza es economista y tiene experiencia en contabilidad de lo que sea vale o yo soy no sé diplomada en derecho y soy especialista en gestión de subvenciones en la primera frase en el primer párrafo tienes que dejar claro por qué encajas en el segundo desarrollar un poco tu experiencia profesional en el tercero en el tercero en el tercero tienes que pero he dicho el primero tienes que dejar porque coincides con la oferta en el segundo desarrollar aquellas características que te piden normalmente la Unión Europea ve muchas que son de soft skills de teamwork las de cumplir con el deadline todo esto pues te dicen y entonces pues lo tienes que decir vale y poniendo algunos ejemplos concretos sobre lo que coincide en el tercero seguirlo desarrollando en el cuarto hacer una pequeña referencia a lo que tú has estudiado porque ya lo has dicho en el primero no hace falta que te explayes muchísimo más ya has dicho en el primero que eres economista en el cuarto es para desarrollar si tú tocaste temas europeos pues dices mira yo toqué temas europeos aquí o toqué temas de moléculas bueno de moléculas en esta asignatura y me especialicé porque hice el trabajo de fin de martes sobre ese tema entonces creo que encajo en el ámbito educativo porque encajo en esto porque explico esto y en el quinto una pequeña despedida recordando lo mucho que tú vales para ese puesto y no mucho más porque no le van a dedicar o sea una página se lee en un minuto un minuto y medio si han llegado a tu carta de motivación es que ese minuto te lo van a dedicar pero no le van a dedicar diez minutos no le escribas diez páginas o sea una página yo creo que es más que suficiente una página una página dos párrafos más o sea si tienes mucho que explicar pues adelante sí sí vale y Álvaro pregunta si crees que se valoran los cursos de cursera o plataformas similares de educación en línea es que soy muy partidario de esto de Google Académico Google Académico de cursera porque te dan introducciones buenas a temáticas pero creo que son tan yo he hecho yo he hecho muchos porque me interesan muchísimos temas y muchas veces son gratuitos bueno la mayoría de veces son gratuitos y solo pagas por el certificado creo que no los valoran no se valoran mucho sinceramente lo digo es que no se valoran creo que ni ni en el ámbito privado la verdad la verdad o sea está muy bien porque te dan una introducción fantástica pero yo personalmente creo que no se valora mucho sí a no ser que tengas unos cuantos que estén relacionados es lo que decía antes si se ve que tú tienes una idea que tú tienes un objetivo si todos los que haces en cursera son enfocados no sé lo que quiere hacer Álvaro pero Álvaro quiere ser no sé administrador de relaciones internacionales y para la Unión Europea y está muy obsesionado con India y todos sus cursos de cursera o muchos de sus cursos son relacionados pues filosofía hindú historia de la India economía del mundo asiático que se vea que hay un objetivo detrás que esto se persigue que tú intentas no solo necesitas la carrera puedes formarte por otros lados pero que se vea una idea genérica que se vea que se puede trazar un camino porque si no en las entrevistas bueno yo el otro día me lo preguntaron en entrevistas me decían ¿por qué tienes cosas tan variadas? y yo le decía bueno tengo cosas variadas que parece que son variadas pero no lo son tú tienes que saber decir esto está dirigido esto tiene un sentido tiene un camino que se recorre que a primera vista no lo vas a saber y queda bien decir que tienes títulos y la verdad porque tienes formación y no paras que eso también también es bueno que no paras que quieres seguir formándote quieres seguir aprendiendo creo que es bueno vale en principio no hay ninguna pregunta más yo quería hacerte una has comentado antes que LinkedIn como que no conoces a nadie que haya conseguido una oportunidad por LinkedIn ¿qué piensas? ¿no? como de de echar los currículums en las oportunidades que salen de LinkedIn y como todo el proceso que tienes que pasar por LinkedIn bueno lo he dicho lo he dicho como muy tajante no está bien está bien pero vamos son los mínimos tengo una amiga que ha conseguido dos entrevistas de trabajo porque le contactaron y no usaba LinkedIn para nada sí que va bien se ve que yo no lo utilizo y no ella tiene los hashtags el hashtag de open to work se ve que no funciona nada porque le he ido muchas críticas he leído muchos post en LinkedIn de que hablan de que el de open to work que ahora se ha puesto tan de moda no funciona mucho creo lo bueno de LinkedIn es que muchas veces si hay una oferta que te interesa te dice quién lo ha publicado ya tienes un enlace dentro ese enlace lo puedes investigar puedes decir ay sé quién es esta persona voy a buscar dentro de su página web primero por LinkedIn no cuesta nada tirarlo es como InfoJob clicas easy apply le das lo tiras pero luego ese que estarás compitiendo con a lo mejor que ahí lo ves más de 500 solicitantes ves que hay un montón pero te vas a la web te vas a la web y ahí está la oferta y también lo tiras a través de la web y también tienes el contacto de la persona dentro yo las entrevistas que he conseguido por LinkedIn que son pocas porque no no suelo mirar las ofertas laborales en el apartado de ofertas no digo lo que se publica en los muros digo las ofertas laborales no solo mirarlo mucho las pocas que he conseguido a través de LinkedIn han sido por hacer esto no por haber tirado el currículo porque yo les envío un correo que me han contestado y me han dicho ah pues sí quedamos con la entrevista o sea sí que creo que LinkedIn es buena porque es un Facebook es un Facebook profesional o sea y es muy buena herramienta pero no creo creo que su sistema de solicitar un trabajo y esto funcionaba por lo que os decía antes que esto también lo hace Infojobs LinkedIn e Infojobs tienen el sistema este del Applicant Tracking System o sea lo que hacen es si tú en tu currículo no salen esas palabras directamente es que ni le llega es que ya te descarta por sistema la LinkedIn Infojobs hace igual si tú en Infojobs tiras una oferta que algunas he visto relacionadas con temas europeos o sea en cualquier lado puedes encontrar ofertas si tú esa palabra no sale es que Infojobs te quita Infojobs si tú pides un trabajo en Madrid y tú tienes en tu perfil que eres de Barcelona estás descartado pues esto igual vale ya cerramos con con esa última de Elena que pide por favor que repitas el nombre de la web para las consultorías de política pública ah bueno yo he dicho un par de ejemplos no sé si habré dicho algún buscador ahora no me viene a la cabeza pero yo he dicho que está Vinces que es uno Vinces tal cual suena luego está Creab que también es muy famosa no os he dicho pero hay muchos hay Thinktanks el CIDOC también ofrece prácticas pagadas es como una consultoría un Thinktank es una consultoría pública o sea en el sentido de financiado públicamente estas son consultorías de política pública pero con dinero privado entonces no sé no sé si eran estas en las que se refería pero son las que las que vienen a la cabeza igualmente cuando cuando hagamos esto o sea yo esto lo voy a poner en escrito y lo voy a desarrollar más y lo pasaré a quien lo lleve para que esté más bueno para que esté en esto que sale de oportunidades que tenemos aquí en Equipo Europa que salen oportunidades y tal pues las voy a poner todas las que sé y conforme se vayan abriendo y pondré estas de privadas porque veo que muchas son públicas pues pondré de privadas y ah bueno y veo aquí y el del curso de diplomacia en la web si tú pones escuela diplomática cursos todos los cursos caen muchísimos hay seminarios de días son muy interesantes o sea bueno a mí me gusta mucho hay de derechos humanos hay uno de economía post-covid luego se hizo este que ya van por la 125 edición o sea yo hice el 125 edición creo que ahora van por el 130 y pico o sea pones cursos escuela diplomática Madrid y ahí te sale bueno sí bueno en Barcelona también hay hay una que es el CEI International Affairs que yo hice el curso de la Unión Europea allí y también lo recomiendo mucho yo exalumnos el máster del CEI claro bueno pues vamos a vamos a ir cerrando agradecerte Enric muchísimo todo lo que nos has aportado yo creo he ido poniendo todos los links posibles en el chat conforme de lo que ibas hablando si ha habido alguno que no hemos puesto bueno Enric ya ha dicho que se compromete a ponerlo todo por escrito que es trabajo pero bueno muchísimas gracias a todos por venir a Enric por compartirnos todo y bueno tendremos tendremos otra sesión próximamente que ya os iremos mandando alguna alguna información pero si tenéis alguna duda algún comentario lo que queráis podéis contactarnos a los de la delegación de Cataluña y a Enric en particular por supuesto y nada más bueno buenas noches muchas gracias por venir y nada y nos vemos un abrazo chao hasta luego un abrazo